¡Suscríbete al canal! Ven. No, es que ha habido un error, yo no debería estar aquí. Ya, como todos. Tenía miedo de no volver a tener amigos. ¿Tú qué piensas, Valeria? No sé, de momento soy más como una suplente que beso del amor desde el banquillo. ¿Y a qué estás esperando? Mi nombre es César y no pienso decepcionarte nunca. Voy a besarte. ¿Qué? ¿Qué te voy a besar? ¿Alguna vez te has enamorado de quien lo debes? ¿Sabes cuánto? ¿Y qué se hace cuando pasa eso? ¡El club de las hijos Freminas! Buenos días, princesa.